Palabras del ciudadano César Chirinos, escritor homenajeado de la Décima Feria Internacional del Libro de Venezuela. Agradezco al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Yo soy uno de esos miembros desde mi infancia. El Poder Popular de la Cultura, no hay otro, no hay otro poder. Y he escrito un texto que iba a leer, pero atendiendo a esto que estoy diciendo al Poder Popular de la Cultura, mejor platico con ustedes de tú a tú, o de voz a voz. Aplausos Hace muchos años, yo escribía poesía. Y llegué al puerto de Maracaibo. Llegué al puerto de Maracaibo desde la ciudad de Maracaibo. Y le enseñé la poesía a un parimiólogo, que nos habíamos hecho amigos, un parimiólogo de Curazao. El parimiólogo es el que estudia los refranes. Y él lee la poesía y me dice, rompe esa poesía. Y yo le digo, ¿por qué? Porque en esa poesía tú no estás ahí. ¿Tengo que estar ahí? Claro, si lo hiciste tú, ¿cómo no vas a estar ahí? Dejé de escribir poesía. Y tú ves, bastante tiempo después, sin escribir nada. Hasta que llegó al puerto de Maracaibo una negra afrodescendiente, vendiendo desayuno, arepas de todo tipo. Y como eran muy sabrosas esas arepas, la llamaban de distintos sitios. Llevaba la bandeja en la cabeza sin tocarla con las manos. Y saltaba hasta el barco, cuando la llamaban desde el barco. La llamaban desde un bar que yo he metido mucho en las novelas, se llamaba Bahía. La llamaban de todos los jugales, especialmente los músculos. Es decir, yo en mi escritura he llamado a los obreros del puerto, músculo. Entonces ella creó una frase para atender a esos tipos. Y la frase era, ya vengo para allá. Ya vengo para allá, ya vengo para allá, ya vengo para allá. Todos tararearon, ya vengo para allá. Los que estaban en el barco, los que estaban en el puerto, ya vengo para allá. De como había dejado la poesía, por lo que me dijo el paremiólogo, pasé mucho tiempo pensando en continuar mi escritura con la prosa. Y me pregunté, ¿qué escribir en mi primer trabajo con la prosa? Y escribí un cuento con el título, ya vengo para allá. Bueno, ese cuento lo publiqué en el periódico Panorama y comenzó mi carrera de la prosa. Ya no escribí más poesía. Hoy cuando estoy llegando a los ochenta años casi, voy a volver con la poesía. Con ese ya vengo para allá. En la escritura, debo agregar a esa unión que tuve con el paremiólogo, a un individuo que llegó del Caribe que hacía tatuajes. En ese tiempo yo no había visto un tatuaje. Y cuando lo vi a él, yo creí que uno venía a este valle de lágrimas con los tatuajes. Y cuando veo a ese tatuador, él me dijo, yo creo que si vienen y yo se los hago. Bueno, me da un tipo burlón. Entonces yo escribí el segundo cuento, el tatuaje, atendiendo a ese tipo del tatuador. Me voy del puerto porque yo era oficinista. Y empiezo, me costó mucho llegar a la prosa. Pero hice dos cuentos, uno dedicado al tatuador y otro al afrodescendiente que vendía los desayunos. Llego a la universidad, estoy salgo por un conflicto en el puerto. Salgo del puerto, de la oficina. Y me dedico a escribir prosa. En ese momento surge el concurso de prosa, de poesía, cuentos y teatro en la Universidad del Zulia. Y hago mi primer cuento y lo mando al concurso. Me dan una mención. Al otro año vuelvo a hacer otro cuento y me vuelven a dar mención. Y yo dije, bueno, ahora estoy listo para la prosa. Y empiezo a escribir la prosa. Como marinero en tierra, el poema de Alberti. Empiezo como marinero en tierra a escribir las novelas y el teatro. La primera obra de teatro que hago, traje de etiqueta, Enrique León. Yo estoy comiendo en la universidad. Y él me dice, escribe una obra de teatro, pero con tu lenguaje. Con tu lenguaje de poeta, de novelista, de cuentista. Que yo armo el teatro. La obra es presentada en dos festivales internacionales y tiene un éxito. Aquí en Caracas la presentamos y en México. Entonces me dedico al teatro también. Entonces ya tengo un triángulo equilátero del cuento, la novela y el teatro. Bueno, hoy estoy pensando, ya casi cuando llego a los ochenta años, en volver a la poesía. Con el mismo estilo. Es decir, volver a la poesía con la prosa. Es decir, bueno, y entonces yo pienso que a estas alturas debo, porque me exigen, me exigen los que me leen, tienen una contradicción, profesores de la universidad del Zulia, yo un día me llevé a un profesor de la universidad del Zulia, amigo mío, un intelectual, y nos echamos unos tragos. Y él lo dejé, lo llevé a dormir a la casa. Y al otro día, siento que él se está riendo. Y yo me acerco a la hamaca donde está durmiendo. Le digo, ¿de qué te estás riendo? Y él me dice, tu literatura no se entiende, pero da muchas ganas de reír. Y yo me he puesto a pensar. Entonces, entonces yo he leído a Frank Aska, a Ravelet, y a otros, pues son mis lectores, son mis libros favoritos. Y quisiera preguntarles a ellos, ¿cómo hace uno para hacer literatura que no se entienda, pero que haga reír? Bueno, hoy estoy, cuando estoy llegando a los 80 años casi, voy a volver a la poesía. Eso quiero, eso es lo que quiero expresar hoy. Pero antes de terminar, yo he hecho un poema dedicado a Chávez. Se llama, el título es, Chávez Redivivo. Chávez, el preclaro de una revolución en un continente determinado con exactitud. Contra el pozo sin fondo del tío San, chave potencial de entrega voluntaria, un pozo de coraje del corazón, vena histriónica de espíritu y examen de conciencia, contra todo lo que huela a azufre y toda primavera árabe. Desde mi alma de diamante y veta de lanza en ristre, les pregunto a ustedes, ¿me he ido o estoy más cerca de ustedes? Muchas gracias. 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 Gracias.